Muy bien, muchas gracias. Muy bien por la casera madrugadora, che, como el ministro. Me adelanté, ministro, a ofrecerle cabecito destilado. Ay, qué aroma, miren, además las que vienen así pegaditas, es que están recién hechitas. Ay, qué rico. Es espectacular, es eso. Uy, ¿cómo se llama la casera? Ay, no, no, recuerdo, es mi vecina, pero vive al frente de mi casa. No, no le pides el nombre de la vecina, por ahí se va a poner celosa la señora. No, el marido, el marido. El marido. Uy, qué rico pancito. Ahí está, marraqueta fresca que nos trajo el ministro. ¿Y sabe cómo se sabe que está fresca? A ver. A ver, a ver, a ver, va a bajar el volumen, va a bajar el volumen, acá está. ¡Ah! Hay algo más fresca. Riquísimo. Parece Oscar Face, pero bueno. Y nos trae este regalo, ministro, de verdad, muchísimas gracias por el pan. Muchas gracias por el detalle. Y felicidades también porque se llegó a un acuerdo después de muchas declaraciones y momentos complicados, ¿no? Así es, Priscila. La semana pasada conversábamos acá mismo y dijimos que el mejor camino para encontrar una solución sobre los diferentes conflictos, problemas, también los diferentes sectores. El mejor camino era el diálogo. Sí. Esto es lo que se ha venido realizando. En cuanto se refiere, digamos, al diálogo con la parte patronal o los empresarios, la semana pasada se inició una conversación, primero con el ministro de Economía, Luis Arce, con los diferentes sectores del empresariado boliviano. Después yo me he incorporado a este diálogo. ¿Y cuál de las dos partes era la que no quería flexibilizar? ¿El ministro de Economía en algún momento? ¿Los empresarios? En todo caso, eran los empresarios, ¿no? Porque tenemos que reconocer que ha sido, digamos, una medida sorpresiva, ¿no? No prevista. En todo caso, ellos de alguna manera tenían razón, digamos, sobre este doble aguinaldo. Pero a través de las conversaciones que tuvimos, tanto con el ministro de Economía y con mi participación con los sectores empresariales, ellos han mostrado, como lo han dicho de manera pública también, sus preocupaciones sobre este beneficio. Pero finalmente han entendido, han comprendido. Inicialmente pedían de que se pueda pagar en un plazo de un año. Un año. Un año. Después seis meses. Y nosotros queríamos que cumplan estrictamente lo que está determinado en el decreto. ¿Se hablaba también de pagar en especias, mitad, mitad? Sí, sí. En algún momento también se habló, digamos, de pagar, digamos, no solamente en especias, sino en plazos. ¿No? En cotas. Al margen, digamos, del plazo en el tiempo. Sí. Si no, como ustedes dicen, también se habló, digamos, de pagar en especie, una mitad en especie y la otra mitad en dinero. Nuestra legislación pruebe, digamos, el pago en especie. La legislación laboral pruebe. No hay, digamos, en Bolivia pago en especie. Posiblemente en otros países todavía exista, digamos, el pago en especie. Aquí no se acepta porque nuestra legislación no lo permite. Está prohibido el pago en salario en especie. Ahora, ministro, a ver, tendrá que ser hasta el 28. Si hay empresas que tienen la platita, esto puede ser antes. Pero un tope máximo es hasta el 28. Ahí tendrán que presentar ya en marzo planillas firmadas al Ministerio de Trabajo con el pago del doble guinaldo. Sí, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, el día de hoy nosotros estamos sacando el instructivo con relación al pago del guinaldo de Navidad. Este pago tiene que hacerse hasta el 20 de diciembre. ¿Qué es el tradicional? El tradicional, el tradicional, ¿no? En caso de que, por ejemplo, no paguen hasta el 20, tanto en el sector público como en el sector privado, este guinaldo de Navidad, sufren dos sanciones. Una es de que deben pagar el doble, si es que no han pagado en la fecha establecida. Y la otra es, digamos, es una sanción a través del Ministerio del Público. Se les aplica una multa. En el caso de este doble guinaldo, tal como se va a complementar con un decreto adicional, solamente sobre el plazo. Entonces vamos a trabajar un decreto reglamentario de hasta qué fecha debe pagarse, como se va a establecer, primero en el convenio que hemos suscrito y luego en el decreto. Y luego veremos, digamos, otros detalles también que tienen que ver con el mismo pago de este doble guinaldo. Eso quiere decir que el acuerdo firmado ayer con los empresarios requiere de un decreto supremo que modifique el que sacaron ustedes para que se pueda habilitar esta ampliación hasta el 28 de febrero y con características muy interesantes. Por ejemplo, que los ejecutivos de las empresas no reciban este beneficio. Entonces tiene que modificarse el 1802, que era el decreto que se había emitido inicialmente. ¿O cuál es la forma que van a modificar? No, exactamente. Lo que vamos a modificar es la disposición transitoria cuarta, que decía para la presente gestión, de manera excepcional, el segundo guinaldo, esfuerzo por Bolivia, podrá ser pagado en el sector privado. Porque en el sector público no va a haber problema, se va a pagar hasta el 20. ¿Se cumple el 20? El 20, el 20, ¿no? Se exceptuaba el pago para el sector privado hasta el 31 de diciembre. Ese nada más se modifica. Nada más que eso se va a modificar, ¿no? Pero también el decreto exceptúa, digamos, en cuanto a aquellos, para el sector público, ¿no? Aquellos que ganan por encima de la denumeración básica establecida para el presidente Evo Morales, ¿no? Para el presidente del Estado plurinacional. Entonces lo que vamos a hacer es, en el decreto reglamentario, tal como hemos acordado también con ellos, ¿no? Se va a exceptuar también. O sea, además, si ellos quieren pagarles, pagarán. Exceptuamos al personal jerárquico, vicepresidentes, presidentes, vicepresidentes, gerentes, directores, jefes de departamento, ¿no? Que ganen sobre el presidente. Sobre el presidente. O todos. Exactamente, ¿no? Más o menos por ahí va, por ahí va, ¿no? Porque en el sector privado hay, digamos, ejecutivos que ganan 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, ¿no? Entonces, a eso se va a exceptuar, ¿no? Pero a los que ganan más que el presidente Evo Morales o directamente, bueno, tú eres jefe de personal, ganas 8 mil bolivianos, pero como eres jefe no te toca el doble aguinaldo. ¿Podría ser utilizado así por los empresarios privados? Sí, personal. No, yo tengo que ser claro al respecto. Es al personal jerárquico. Se puede tomar en cuenta, digamos, a esa gente también, ¿no? También, a los jefes de área. Eso ya es como tuición de la empresa privada. Así es, así es. Si quieren pagar, si negocian internamente. Ahora, ministro, esta no es la antesala de lo que va a ser, dicen, el incremento más jugoso de salarios que va a haber luego de los semanas. A ver, no entiendo. Alguien decía que van a ustedes modificar el salario mínimo en un año electoral y esta es un poquito la antesala de todo eso. ¿Eso es cierto? No, 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 no. Hemos estado conversando con el ministro de Economía. La posibilidad que existe. Necesariamente eso tiene que ser autorizado por el gabinete de ministros y ministras de cuánto se va a incrementar. Pero existe la posibilidad, como siempre, se ha venido realizando en los años anteriores y este año también, ¿no? Que cualquier incremento está sujeto, digamos, en cuanto se refiere a la inflación, ¿no? Vamos a incrementar por encima de la inflación. Eso es... Bueno, pero la inflación ustedes han dicho que está controlada. Está controlada porque al menos se dijo, a ver, estos días hemos estado conversando. Había la idea de que iba a ser la inflación este año 8%, ¿no? Hay la posibilidad de que no pueda llegar al 8%. Entonces, el incremento tendría que ser proporcional a la inflación. Exactamente, exactamente. Y si la COV les dice a ustedes que queremos un salario mínimo de 2.000 bolivianos, ¿no se le dará máxima después de que los dirigentes de la COV han dicho que están muy al lado del gobierno? No, los compañeros dirigentes de la Central Obrera Boliviana y las propias organizaciones de los diferentes sectores siempre han planteado, digamos, incremento salarial en base a una canasta familiar, ¿no? Pero el incremento salarial se da en base al inclusivo. ¿Sabe lo que es rescato en medio de esta semana de conversaciones? Me decían, el ministro de Trabajo es un ministro con el que se puede conversar. Es un ministro que defiende su posición, pero te escucha. Y eso me lo dijeron varios dirigentes de distintos lugares. Y eso saludo, de verdad, porque usted ha sido una bisagra con la línea dura, como le dicen a alguna gente del gobierno. Gracias, Juan Carlos. Hablábamos ayer también con Priscila. Muchas gracias por ese halago, si vale el término. Yo digo, estamos viviendo en un contexto histórico muy diferente, un momento muy diferente a otros momentos históricos. Creo que la democracia no solamente significa ir a votar, elegir al presidente, al vicepresidente, a los parlamentarios, sino la democracia al margen, digamos, de elegir a nuestros gobernantes, también significa libertad, libertad de pensamiento, libertad de tránsito, buscar mejores condiciones de vida para la población. Y parte de esto es el diálogo, el diálogo. El sentarse conversar. El sentarse entre partes. Y que, además, en ese diálogo, las posiciones intransigentes se puedan flexibilizar. Y esto nos permite encontrar una solución al tener un problema. Uno, si va al diálogo, no es para mantener su posición. No es solo para ser escuchado, sino para escuchar. Sí, también para escuchar y ser escuchado. Y encontrar, diríamos, un justo medio. Entonces, esto es lo que hemos hecho con la parte empresarial, patronal, y como lo venimos haciendo, ¿no? Con los diferentes sectores, con los trabajadores. Yo he estado participando en los diferentes conflictos, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendo hacer. Ministro, si me permite, por favor, hablando un poquito más de este acuerdo al que han llegado. Por ejemplo, Jimena Mamani escribe y dice, Yo cumplo mi contrato de trabajo hasta fines de febrero. Igual me toca el doble aguinaldo. Le toca, ¿verdad? Por la presente gestión, sí. Es lo que dice el decreto supremo. Este doble aguinaldo, según el acuerdo, se paga por el sueldo completo, el sueldo con descuentos, como sea determinado. También, ¿no? Si era del básico, si era del líquido pagable, ¿cómo es que va a funcionar? El decreto supremo, la 18-02, dice en las mismas condiciones que se paga el aguinaldo tradicional. Ah, sueldo completo. Sí, sí, no es sueldo completo, ¿no? Se toma en cuenta el básico, se toma en cuenta horas extraordinarias, bonos y otros arreglos que se han dado por convenio, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, son importantes estas aclaraciones, ministro, en torno a lo que está sucediendo con este doble aguinaldo. Ahora, no todos han recibido esta información de forma tranquila. Los microempresarios dicen, a nosotros dos meses no nos sirve de nada, no podemos pagar el doble aguinaldo, igual vamos a pagar en especie. ¿Qué le dice usted a los microempresarios? Hemos estado conversando con los dirigentes de los microempresarios, con CONAMIPE, con... yo le he acompañado a la ministra Teresa Morales. Es cierto, han mostrado esa preocupación ellos, ¿no? Dijeron que es el sector más afectado, ¿no? Porque ellos no habrían presupuestado, etcétera, etcétera. Pero también les hemos ofrecido, por ejemplo, ¿no? De ayudarles en abrir campos feriales con motivo de fiestas de fin de año, ¿no? De conseguirles publicidad para que compren lo nacional, que este aguinaldo, ¿no? Además esté destinado por parte de las instituciones del Estado, ¿no? Porque compramos canastones, etcétera, ¿no? Se compre todo lo que es producto nacional. Ahora ellos están eliminando el canastón, ¿no? No, ya no el canastón. No, 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 no. Más raqueta. Esa han anunciado, dijeron, no, ya este año no hay canastón. Es más, nosotros tenemos dos programas en el Ministerio del Trabajo, apoyo al empleo. Ya. Y les vamos a facilitar también, les vamos a subvencionar para que puedan contratar, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengan, puedan contratar un empleado, un trabajador pagado por el Ministerio del Trabajo. Lo hacemos eso. Lo hacemos eso. Para una empresa, ¿cuántos están destinados para este proyecto? Depende de la cantidad de gente que tengan. Por ejemplo, si un, digamos, microempresario tiene tres, cuatro, cuatro trabajadores, nosotros les ayudamos, digamos, ¿no? Con la única condición de que ese trabajador se pueda convertir en un trabajador permanente. Con un trabajador les pagamos un salario mínimo nacional durante tres meses. Para ayudar a la empresa. Como el arranque. Sí, sí, sí. Y estamos haciendo eso. Pero este es un nuevo trabajador. Un nuevo trabajador. No, no subvenciona a uno que ya está trabajando. No, 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 no. Es un nuevo trabajador. Ah, es buena clara. Y esa subvención no solamente es, digamos, ese apoyo al empleo. No solamente es para el sector, digamos, de la microempresa, sino también para la empresa privada, para las instituciones públicas. Estamos trabajando con gobernaciones, con municipios, ¿no? Ahora, ministro, le digo, es una solución a medias. En el campo nuestro, por ejemplo, quiero contarle que solo con el anuncio muchas empresas dijeron, no, no, no. La platita que estaba destinada para la campañita de diciembre la vamos a utilizar para el doble aguinaldo. Y los meses de enero y febrero en esta actividad son meses completamente caídos. Recién en el carnaval empieza a remontar lo que le llamamos la torta publicitaria. Pero bueno, es ya ley, esa ley está hecha para cumplirla y para avanzar para adelante, digamos, ¿no? Ahora, ¿habrá la posibilidad desde 2014 de crear un banco de fomento para la producción, ministro? O sea, donde el pequeño, el microempresario puedan acercarse y decir, tengo tal idea, quisiera que me den algo de plata. Bueno, tenemos Bandepro. Pero funciona, ministro. Está funcionando. No, no he traído los datos, pero hay, digamos, datos donde los microempresarios han accedido a préstamos, ¿no? Con bajas tasas de interés comercial, ¿no? No, no, no es igual que la banca, ¿no? Entonces, se les ha estado prestando dinero, han accedido a ese préstamo. Es un banco muy importante. Hay una banca de fomento, entonces. Sí, exactamente, existe esa banca. Si me permite, ministro, por favor, hay un sector que no ha encontrado todavía solución a sus demandas y es el sector de los jubilados. Vamos a ver, por favor, cómo se movilizaban ayer en la ciudad de La Paz y anuncian una movilización más fuerte hoy y una marcha el lunes. Vamos a mostrarles, por favor, lo que pasaba ayer, porque nos habían dicho que no iban a movilizarse. Sin embargo, un sector de los jubilados ayer en una alfombra humana en la Mariscal Santa Cruz pedían la doble, bueno, este doble aguinaldo de lo que van a beneficiarse los trabajadores activos. Este jueves será día de marcha. Los jubilados comienzan con las protestas a nivel nacional. Dicen que se harán respetar con el gobierno. Todo el país, el día de mañana a partir de las ocho y media a nueve de la mañana, están comunicados, han llevado las resoluciones correspondientes los secretarios generales, los secretarios ejecutivos de federaciones y... El sector jubilado y rentista aún considera que se podría buscar una alternativa para cubrir el pago del segundo aguinaldo, por lo que por el momento restan importancia a las declaraciones del ministro de Economía, quien sentenció que no habrá segundo aguinaldo para los jubilados. Así se está calificando el gobierno de esa manera insensible, es que nosotros también nos sostenemos, nos mantenemos en esa verdadera dimensión a nuestras justas demandas. Así mismo aseguran que el lunes se movilizarán y marcharán desde Conani. ¿Qué hacemos frente a estas marchas? Los jubilados dicen que cuando llueve tienen que mojar a todos. Y están hablando del doble aguinaldo y dicen, bueno, a nosotros también nos corresponde. ¿Qué hacemos? El presidente ayer fue muy claro en la inauguración de su hangar, dijo, ¿qué quieren? ¿Que robe para pagar a los jubilados? Yo no voy a robar para pagar a los jubilados. Así de clarito lo dijo el presidente. Los compañeros jubilados, de acuerdo a sus movilizaciones, puede ser que tengan razón, por una parte. Pero como usted acaba de decir, Juan Carlos, el presidente ha sido claro. Él no lo ha dicho, digamos, porque quería decirlo. Él ha consultado con la economía, con los recursos con que cuenta el Estado. Y no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, de darles doble aguinaldo a los compañeros jubilados y dentistas. Porque no estamos hablando de tres pesos, estamos hablando de millones de dólares. Ministro, antes de que continúe, me parece muy importante escuchar al primer mandatario en torno a este tema. Cuando decía que él no va a pedir prestado ni va a robar para pagar este doble aguinaldo a los jubilados. El presidente del Estado, Evo Morales, descartó una vez más el pago del doble aguinaldo a los jubilados, al recordar que este nuevo beneficio es para impulsar al sector activo, que permitirá un crecimiento económico del país. Asimismo, el mandatario garantizó para el próximo año el pago del doble aguinaldo, siempre y cuando la economía crezca por encima del 4.5%. Lo mismo es un poco quitar a los dos hijos, a nuestros nietos. Y me he pedido al sector rentista o jubilado, sé que no son todos, entiendan que el interés del gobierno es garantizar el crecimiento. Como está el decreto, si hay crecimiento de 4.5% garantizado doble aguinaldo. Si ese no hemos trabajado mucho, no hemos invertido, el crecimiento es menos del 4.5%, no es doble aguinaldo. Como se recordará, rentistas y jubilados anunciaron una marcha desde la localidad de Conani hacia la ciudad de La Paz, distante a 155 kilómetros a partir de la próxima semana, a lo que el mandatario respondió. Fue el viceministro de pensiones quien manifestó que el pago del doble aguinaldo al sector pasivo significaría para el Estado destinar 600 millones de bolivianos. Estamos hablando de casi 100 millones de dólares para este efecto. Es muchísima plata, ministro. A ver, primera cosa, según los datos que yo tengo, quisiéramos puntualizar quiénes son los que se benefician con el doble aguinaldo, Priscila. En el sector público se van a beneficiar alrededor de 400.000 personas. Y en el sector privado alrededor de 860.000 personas. En total, directo e indirecto, con sus familiares más, se van a beneficiar alrededor de 3.742.000 personas. Un tercio del país. Un tercio del país. Entonces, estamos nosotros... No estamos, sino... Hay que tomar en cuenta que dentro de estas personas que se van a beneficiar, suponemos que varios de los hijos, nietos de los jubilados están beneficiados. Y cuánto va a significar, el presidente decía 600 millones en este momento, o la declaración del... Ah, no. La declaración del... Del periodista. Del viceministro de pensiones. Es el que dio la cifra. Y acuerdo, digamos, a la información que yo tengo, que me han pasado, costaría alrededor de 1.200 millones de bolivianos el pagar... A los jubilados. A los jubilados. Si se sumaran a los jubilados serían 1.200 millones más. Sí, sí, sí. Y este pago, este beneficio, está destinado a los trabajadores activos. No está destinado a los trabajadores del sector pasivo. Porque es más, todo el costo de lo que se paga a los compañeros jubilados, a los dentistas, sale del Tesoro General de la Nación. Tanto como las rentas que se reciben cada mes, como también la renta dignidad o el bono dignidad. Todo ese costo lo asume, particularmente en lo que se refiere, digamos, a aquellos jubilados y dentistas que vienen del sistema de solidaridad, del sistema de reparto. Porque esa plata que han aportado ellos, porque las cajas entraron... Acatado. Acatado, se ha perdido, ya no hay. No, entonces, es el Estado que está asumiendo ese pago. Entonces, ellos también tienen que comprender la situación del Estado. Ahora, ministro, se los va a convocar a los jubilados, porque el impacto social y de imagen de ver a los abuelitos marchar desde Canani va a tener definitivamente un costo. Entonces, se los va a convocar a ellos para dialogar en estos días. Ellos han tratado de reunirse con el viceministro de Economía, pero creo que no se ha podido coordinar una agenda. ¿Usted los convoca? Sí, además, esta es una decisión del presidente con la que compartimos nosotros. Los convocamos a los compañeros dentistas y jubilados, a sus dirigentes, a que podamos sentarnos en la mesa de negociaciones, si vale el término, para dialogar, para conversar sobre sus planteamientos. Y quizá, a partir de eso, podamos encontrar alguna solución. Queremos convocarlos. Nos vamos a poner de acuerdo con el ministro de Economía, para ver, digamos, de manera inmediata. Tiene que ser hoy día. Hoy día nos vamos a convocar para que en la tarde o en la noche nos podamos sentar para escucharles. Y también, para que ellos nos puedan escuchar las imposibilidades que tiene el Estado, en cuanto se refiere, digamos, para atender su pedido. Ministro, usted, cuando ha estado en el anterior desayuno, nos ha regalado la primicia de que podían conversar con los empresarios. Y mire, a menos de tres días, ya tenemos un acuerdo firmado, ya ha avanzado el tema, en buena hora. Ahora nos está regalando otra primicia. Hoy vamos a convocar a los jubilados porque queremos darle una solución. Dirigentes a los jubilados sería muy importante. Es una invitación pública del ministro para que hoy puedan reunirse. El margen de negociación, pero es muy chiquitito, ¿no? O sea, o sí o no, porque los jubilados no van a aceptar una cosa así, más o menos habría la posibilidad de, ¿no? Por eso yo creo que no hay que mantener esas posiciones intransigentes, ¿no? Aquí lo importante es buscar una solución. Ya decía, el único medio camino para encontrar una solución es el diálogo. Sentémonos, compañeros dentistas jubilados, y a ver, trataremos de buscar, por ahí encontramos una luz al final del túnel, ¿no? Ministro, nuestros compañeros en Santa Cruz están compartiendo esta entrevista y quieren saludarlo también y hacerle sus consultas. Ahí está Fernando. Adelante, Fernando, contigo. Muchas gracias, Priscila. Ministro, saludos cordiales desde Santa Cruz. Hace algunos instantes conversábamos con los jubilados aquí y ellos expresaban esta preocupación. Y es una buena noticia lo que usted comenta para todo el país que se los invita para poder conversar con ellos. Ahora, la dirigencia obrera en Santa Cruz, y ya es conocido que el movimiento obrero de Bolivia hace una alianza con el gobierno para apoyar en las próximas elecciones, en la reelección del presidente Evo Morales. Esta decisión de ampliar el plazo del pago del doble guinardo hasta el 28 de febrero, ¿se lo consultó, se lo consensuó con el movimiento obrero? Porque ellos decían que el plazo era hasta el 31 de diciembre. Por favor, ministro. Sí, hablamos con algunos dirigentes, particularmente del sector privado, porque el conflicto era particularmente con el sector privado. Es cierto que los trabajadores nos han pedido de que se pueda cumplir estrictamente lo que está determinado en el decreto supremo en cuanto se refiere a la fecha del pago. Pero también ellos, de alguna manera, nos tienen que entender. Yo les pido a los dirigentes de la propia Central Obrera Boliviana, a las federaciones y a las confederaciones de trabajadores del sector privado, ya decía, esta medida ha sido quizá una medida imprevista, este beneficio para los trabajadores. En ese sentido, quisiéramos que nos comprendan. Hemos tenido que flexibilizar, particularmente y fundamentalmente, con la finalidad de que puedan cumplir con este pago. Y los empresarios han aceptado pagar este aguinaldo, segundo aguinaldo, que inicialmente se negaban a pagar. Muy bien, ministro, creo que es importante esta aclaración que usted hace. Ahora, otra aclaración que, por lo menos aquí, la gente en Santa Cruz estaba comentando. ¿Qué implica solamente para ejecutivos y cargos jerárquicos que no llegue este beneficio del doble aguinaldo? Está, digamos, en el mismo sentido donde está expresado en uno de los parágrafos del decreto, donde dice, este beneficio solamente tiene el alcance hasta aquellos que tienen el básico que gana el presidente del Estado. Porque nosotros ganamos un básico, no tenemos otros beneficios colaterales como ser horas extraordinarias, bonos de producción, etcétera, etcétera. Nosotros ganamos un básico, pero hay sectores que tienen, digamos, al margen del salario básico, otros componentes, otros beneficios colaterales. Por eso que decimos que hay este beneficio, hace que no se pueda pagar, digamos, a aquellos ejecutivos de las diferentes empresas privadas que estén ganando, digamos, importantes ingresos. Ministro, por haber respondido a nuestro cuestionamiento, continuamos, Priscila, con ustedes. Gracias, Fernando. Ministro, yo quiero hacerle una consulta que me hacía un empresario desde Sucre y decía que su empresa paga todos los años, en cumplimiento de la ley, la prima. Y que esto va a afectar definitivamente, este es el sueldo 14, este aguinaldo más va a afectar a sus ganancias. Y no es una empresa grande, decía él. ¿Qué hacemos nosotros si este es un bono y nosotros cumplimos? Entonces, ya no pago la prima, me dice, y ahora solo pago el aguinaldo, el doble aguinaldo. Mire, Priscila, en cuanto al pago de la prima, que es otro de los beneficios, que está establecido también por nuestra legislación laboral, no es general. Este pago no lo pagan todas las empresas. Solamente este beneficio de la prima lo pagan las empresas que han obtenido utilidades, que han obtenido ganancias, ya comprobadas, establecidas. La gran mayoría de las empresas no pagan esta prima. Bueno, y complicado, ¿no? Porque como los trabajadores nos enteramos si hay o no hay ganancia para que nos paguen la prima, eso también es un interrogante. Ya para terminar, ministro, nos llama un televidente y quiero comentarles rápidamente. Dice que él tiene un restaurante y que tienen personal que le paga solo sábados y domingo y que él les da el aguinaldo. Pero ahora, ¿debe pagarles el segundo aguinaldo porque no cumplen las ocho horas? Pregunta él. Habría que ver, ¿no? Hay casos excepcionales donde los trabajadores trabajan, digamos, no trabajan la jornada a las ocho horas, trabajan los fines de semana, etc. Yo creo que hay la necesidad de sumar, digamos, en el año cuántos días han trabajado. A mí eso nos permite, digamos, tomar en cuenta las reglamentaciones. En las reglamentaciones. Sí, sí, tendríamos que ver eso. Porque hay personas que no cumplen todo el horario, ¿verdad, Juan Carlos? A veces se los tiene solamente por horarios. Sí, sí. Nosotros vamos a tomar en cuenta esos reglamentaciones. Ministro, ayer el presidente ha sido claro. Les ha instruido usted y al ministro Arce Catacora, después del gabinete. Está público en AVI. Por eso, no es que me metió al gabinete, por si acaso, sino que está público en esto. Les ha dado la instrucción de que se reúnen con los jubilados. ¿Ya hay puentes tendidos? Sí, pues, bueno, para mí, particularmente, personalmente, ¿no? Es un sacrificio, pero yo soy un soldado del proceso. Como en el cuartel, no me excuso ni me brindo. Siendo, digamos, una instrucción del presidente, además, sugerencia de nosotros también, ¿no? Para que hubiera este acercamiento con los compañeros jubilados y jubilados. Ya decía al inicio, o en la conversación, que estamos sosteniendo en este programa, ¿no? De convocarlos a los compañeros jubilados. ¿Esta jornada? Tiene que ser esta jornada. Será en la tarde o en la noche, ¿no? Yo me voy a poner de manera inmediata, una vez que haya terminado, haya salido de este programa, con el ministro Arce, ¿no? Para que podamos preparar una carta o convocarlos de manera verbal a los dirigentes. Ministro, le agradecemos muchísimo el habernos acompañado en esta mañana. Además, el haber traído la marraqueta, aunque nos debe el queso. Sabemos que cuando le llegue el segundo, cuando le llegue el segundo aguinaldo, seguramente nos llegue el queso. No, hay una cosa que tenemos que aclarar antes. A ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! A ver. Hemos apostado cuánto invertían o cuánto han invertido el sector privado en el país. Así es. Cierto. Yo tengo los datos. Ah, se trajo la información. Ah, claro. Muy bien, muy bien. Tú me decías que el sector privado estaba invirtiendo por encima de los 3 mil millones. Así es. 3 mil, no. Inversión pública, gestión 2013. Muy bien. 3 mil... 3 mil 800 millones de dólares americanos. Uh-huh. Inversión privada, proyectada para 2013, 1 mil 300 millones de dólares americanos. Un tercio. Un tercio. Entonces ya es el propio empresario que está hablando de eso. Ministro, una llapita porque nos escribe María del Carmen López y dice, ¿podría el ministro decir qué implica la palabra voluntario en cuanto a los niveles de gerencia? Es decir, si el jefe dice que no se paga, no se lo hará o hay que negociar como los aumentos anuales, dice. Leamos textualmente el segundo punto. No, a ver, ¿qué es lo que hemos acordado? En relación a la solicitud del sector privado sobre el tope salarial, porque ellos querían que nosotros pongamos un tope, ¿no? Bueno, lo que hemos dicho es que para el beneficio del segundo aguinaldo, el Ministerio de Trabajo, mediante resolución ministerial, reglamentará que el alcance del beneficio no será obligatorio. No será obligatorio para el personal jerárquico, ejecutivo, gerencias, directores y jefes de departamentos o cargos de igualdad. Bueno, ahí entonces está dejando un abanico abierto para la negociación. Exactamente. Bueno, está clarito, definitivamente, y está escrito. Sí. ¿Con queso la próxima? La próxima con queso, de collana. Ah, collana le gusta. Sí, claro, va a tener un queso suizo. Pero ministro, este, pero ojalá celebrando la solución con el tema de los jubilados. Para nosotros es una preocupación, ¿no? Pero estamos dispuestos a ir a esta reunión. Una vez más, yo quiero reiterar, quiero convocarles a los compañeros dirigentes de los jubilados y dentistas, ¿no? Para que nos sentemos en una mesa de negociaciones junto al ministro Arce y quizá de ver la posibilidad de buscar una solución a sus preocupaciones. El ministro de Trabajo, Daniel Santaya, con nosotros desde ahí. ¿Le damos un queso? Sí, un queso. Baratos, ¿no? Porque podía... No, pero... No, no, no. El queso conllana tiene...